Cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad cuando tú naciste trajiste nueva luz a nuestro hogar y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido pero no se ha ido no la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura llenas de calor tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro que nos que nos devaló para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador que te diéramos Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias llenas de verdura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre.